Hoy en este caso vamos a ir mucho más cerca a los hermanos chilenos a ver cuál es la realidad que están viviendo en estos momentos. Tenemos en línea al periodista Raúl Peña Nieto, así que lo vamos a saludar. Bienvenido Raúl, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Claro, ya anocheciendo aquí cerca de las 9 aquí en Santiago de Chile y cuando se está hablando básicamente y fuertemente yo te diría de las elecciones, renuncia de nuevos ministerios para postular a la presidencia, los retiros de los fondos de la FP, de las pensiones aquí en Chile. En medio de esto es lo que se está discutiendo, además de esta luz que está llegando al final del túnel de la llegada finalmente de la vacuna Pfizer que ayer según lo anunció el propio presidente Piñera ya fue autorizado por el ISP que es la entidad reguladora de este tipo de autorizaciones y que se anunció la llegada de las 20.000 primeras dosis a contar de los próximos días y quiénes van a ser los primeros vacunados, los primera línea. Llamado aquí todas las personas de la salud, luego la gente que trabaja en, como estamos viendo las imágenes, en la gente del ejército, de las fuerzas armadas, posteriormente la gente del propio gobierno, de la administración pública y se espera ya que para el primer trimestre del 2021 se alcance una mayoría de 15 millones de vacunaciones y también se firmó que estas dosis iban a ser efectuadas o inoculadas, mejor dicho, para menores o desde los 16 años en adelante. Se sabe con cierta exactitud la cantidad de vacunas que van a estar llegando en esta primera partida, se habla de fecha también con precisión, ¿qué se sabe Raúl? Sí, son 20.000 las primeras dosis que van a llegar, 20.000 en los primeros 10 días y la vacuna escogida o el laboratorio es Pfizer y se va a vacunar en dos dosis, ya dentro de la primera dosis y dentro de los próximos 21 días se va a poner la segunda dosis. Pero lo concreto que es que son 20.000 las primeras dosis y los primeros en ser vacunados para ser la gente de los hospitales, de la salud. Claro, porque en realidad sabemos qué es lo que pasa con esta vacuna, con Pfizer que ya está siendo utilizada en buena parte de Europa, lo está haciendo también ya Estados Unidos, que es la cantidad, parece que llega como a cuentagotas a otros países como los nuestros, hay cierta complejidad para que lleguen en cantidad, el ideal sería que llegara en mayor medida, vos me decís 20.000, bueno, con esos 20.000 serán 20.000 silenos que se van a inocular y a la espera después de otras 20.000 para la segunda dosis. ¿Qué mirada tienen con la vacuna rusa? ¿Han cerrado algo o no el gobierno? Mire, muy buen punto porque, claro, son 20.000 de Pfizer, pero ayer salió una nota en New York Times donde destaca que Chile, uno de los países llamados ricos, digamos, que aseguró al menos 30 millones de dosis, pero no necesariamente de Pfizer, sino que de la rusa, de la China también, es decir, como lo dijo el propio ministro de Salud, Chile depositó varios huevos en distintas canastas, ya, por lo tanto, se aseguró al menos 30 millones de dosis. Como te dije, lo oficial es que se espera, según el propio presidente Piñera ayer en cadena pública, es que los 15 millones de chilenos o 15 millones de dosis se espera aquí para el primer trimestre. Bueno, aquí no hay una cifra cierta de cuántos chilenos somos, pero según el último estudio, como el índice, somos alrededor de 18 millones. Por lo tanto, es gran parte de esos 15 millones que estarían vacunados en este primer trimestre. Pero también, dejo de contarte un dato bien interesante, que una de las encuestadoras Criteria en este caso afirmó que el 27% de los chilenos no se quiere vacunar, por lo que justamente tú estás comentando, lo que se habla en Estados Unidos, de las altas dosis que pueden tener, del conocimiento, básicamente, de lo que pueda generar esta dosis de la vacuna. Así que casi 3 de cada 10 chilenos no confía y prefiere no vacunarse. Te digo que esto no nos sorprende porque está pasando en el mundo y con porcentajes más altos, lamentablemente, Raúl, ¿no? Sí, sí, con porcentaje más alto, a pesar de que constantemente se está informando sobre la seguridad. Hoy, nuevamente, el gobierno en cadena nacional, bueno, aquí todos los días se entrega un reporte en cadena nacional sobre lo que está, sobre el reporte diario de los fallecidos. Hoy, por ejemplo, la cifra de contagios retranos a los 2.000 y la cifra de fallecidos va en torno a las 50 personas diarias. Es la tónica, el promedio de lo que se están dando los últimos meses. Aquí estamos viviendo días de calor, sobre todo en la región metropolitana, y que está viviendo una fase 2. Te explico más o menos lo que el gobierno indicó. Cuando se empezó a salir de las cuarentenas, se decidió de que para llevar un orden se iban a distribuir en distintas fases en todo el país. La fase 1 era cuando estábamos en cuarentena total, después venía la fase de preparación, después viene la fase 2, que es después de salir a trabajar, después de hacer una vida normal, hasta las 11 horas que comienza el toque y quedas, y los fines de semana absolutamente todo cerrado y cuarentena total. La región metropolitana aumentó, llegó a estar en fase 3, incluso distintas comunas en fase 4. ¿Qué significaba fase 4? Que se podía hacer prácticamente vía normal, que el comienzo estaba abierto, que los restaurantes ya podían estar atendiendo con mucho cuidado con mesas en la afuera. Pero hace dos semanas todos nos sorprendimos porque este alza del 11% que está viviendo el país en general de la dosis, finalmente terminó en que la región metropolitana retrocediera a fase 2, en pleno comercio, en pleno fiestas navideñas. Por lo tanto, el presidente, destacado por su fuerte interés en el tema económico, en el tema del trabajo, hizo un anuncio también de que esta fase 2 en la región metropolitana se iba a evaluar hasta las próximas semanas, incluso antes de la fiesta navideña, y posteriormente se iba a hacer un próximo anuncio de lo que pasaba. Sería fase 1 o finalmente pasaba más fase 3. La última consulta que te hago, Raúl, con respecto a las fiestas, ¿ya se ha definido cómo, cuántas personas se va a permitir? ¿Si hay alguna definición con tema horario? ¿O en realidad hay libertad absoluta en las reuniones del 24 y el 31? No, no, no hay libertad absoluta. Esto se marca también en lo que es la fase 2, en cuanto a los horarios, está limitado hasta las 2 de la mañana del 24, del 25 y del 1 de enero, y hasta las 7 de la mañana es la cuarentena total, es la autorización, por lo tanto, en ese periodo, entre las 2 y las 7 de la mañana, no puede haber nadie, ninguna circulación. Y muy parecido a lo que se hizo en fiestas patrias, que son familias o encuentros muy limitados de un máximo de 10 personas, siempre y cuando sea al aire libre y si está dentro de una casa, un máximo de 7 personas, y es algo que causó mucho también prejuicio en la propia ciudadanía. Recordemos que Chile viene saliendo de una alza ciudadana, ¿no?, del pasado 18 de octubre, entonces lo que se anunció y generó mucho ruido es que esta regularización de controlar, digamos, si se estaban cumpliendo o no las medidas, iba a haber gente del gobierno tocando su puerta y viendo para ver si se estaba cumpliendo o no las medidas de que si estaban o no con 10 personas. Esto no causó mucha buena o causó incomodidad a la ciudadanía y eso finalmente se eliminó. Bien, como siempre, muy completo, muy generoso con nosotros, Raúl. Te mando un abrazo grande. Ojalá pases unas felices fiestas. Igual para usted y siempre atento a lo que usted esté necesitando. Muchas gracias. Un abrazo.